bueno vamos a darle la bienvenida a isabel que la tengo aquí hola isabel buenas tardes cómo está hola hola si te escucho no me escuchas no bueno no importa dime tú dime ok es la primera vez que entro a ninguna a alguno de estos shows trabajos de primera trabajo en uno de los hospitales más grandes aquí en miami estoy en mi hora de almuerzo y hay una protesta de afuera de hecho black lives matter a mí todo esto me parece un circo estamos en años de elecciones y si vamos a protestar vamos a protestar por la vida de todo el mundo no de 1 por todos negros blancos latinos todos hace un mes aquí hubo una un tiroteo una persecución un muchacho que trabajaba en la ups murió y nada no hubo protestas no hubo nada entonces qué entonces unos y otros no no es justo no es justo toda la masacre no es justo todos los incendios no es justo toda la gente que ha perdido los negocios no es justo todo el que se ha quedado sin trabajo con toda la crisis que hay con todo lo que hemos pasado porque yo he tenido pacientes que vienen con dos tiros dados se van y a la semana los ves allá los ves de vuelta en el hospital con dos tiros más entonces no entiendo no entiendo y no es que la policía le haya dado los dos tiros se los dan entre ellos exacto entonces la vida de todo el mundo no importa no la de una persona la de todo el mundo y hay que empezar a ser más cívico y hay que empezar a tratar mejor a las personas tratando mejor los unos a los otros yo he sufrido racismo en aquí en los eeuu esta es mi casa yo vine aquí hace unos cuantos años y esta es mi casa este país me lo dio todo yo estudié aquí con mucho sacrificio estudié y no pido ayuda del gobierno pero pedí para estudiar y la estoy pagando yo estoy pagando mi préstamo y que a mí el que me diga que el que no puede eso es mentira es mentira yo puedo cualquiera puede hasta las personas con disability pueden y siguen adelante depende de la voluntad que tú tengas entonces yo he sufrido racismo aquí y no de gente blanca he sufrido racismo por parte de latinos y he sufrido racismo por parte de afroamericanos que ellos mismos no voy a decir afrodescendientes afroamericanos porque ellos también discriminan a los que son de haití a los que son de bahamas a los que son de jamaica no es el color de la piel no es el color de la piel son otras cosas también es cultura y creo que tendremos que ser un poco más cívicos y dejar de ponerle color a las cosas yo no creo que sea una cosa de color ya es muchas otras cosas ya son muchas otras cosas que tienen que ver sin embargo a pesar de eso de racismo yo no pongo a todo el mundo en el mismo saco no porque eso es una elección cada persona elige como quiere ser en cubano lo que te toque tienes que hacer algo al respecto pero aquí si aquí eres libre exactamente aquí puedes tener una vida mejor y puedes ser mejor persona sobre todo educación gratis e internet empezando por ahí y el internet gratis también activa la libre la biblioteca el internet gratis no me digas que no hay opciones hay muchas lo que pasa que la gente no quiere buscarla muchísimas gracias lo sigo a todos creo que gracias pase de ser a política a interesarme en la política de nuevo creo que lo que ustedes están haciendo es muy importante también va a ser de no querer saber de trump a pensar que es mi mejor opción ahora mismo es trump gracias a ustedes porque he empezado a ver las cosas desde otro punto de vista y por supuesto comunismo para nada no me interesa para nada muchas muchísimas gracias ahí y nada que sigan que sigan haciendo lo que están haciendo gracias a ti un beso oye de tremenda claridad la de la muchacha guau tremenda claridad la de la muchacha tiene toda la razón del mundo y se trata de tolerancia de respeto hacia todos los seres humanos tengan el color que tengan tenga la nacionalidad que tengan y un valor a la ley al cumplimiento de la ley porque sobre todo cuando la ley es justa porque si tú dijese bueno que hay una dictadura la ley es muy injusta pues entonces tú no no tienes por qué cumplir una ley injusta pero aquí la ley es pareja para todos paga lo mismo el blanco que mata que mata un negro que un negro que mata un blanco que un chino que mata un chino que un negro que mata un negro o sea da igual el color de tu piel la ley es pareja para todos los individuos en este país entonces es muy importante que definamos cuál es el problema y dónde está el problema y tenemos que educar mejor tenemos que educar en que no haya racismo de ninguna raza de ninguna nacionalidad de unos para otros porque lo mismo me decían no el racismo inverso no existe si existe 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 el menosprecio existe el maltrato lo mismo de un lado que para el otro cuando tú eres una mala persona no importa el color de tu piel eres una mala persona entiendes y tratas mal a los demás aunque tengan el color que tengan y eso no no está definido por el color de tu piel o por tu afilación política o por tu sexo o tu orientación sexual eso está definido por la persona que tú eres por la educación que has tenido por el entorno en el que te has visto y en el entorno en el que has decidido vivir porque tú creces en un entorno y si tú cuando eres adulto te quedas ahí eres responsable de quedarte en ese entorno tú puedes salir y más en un país democrático tengo cantidad de gente aquí